... Buenas tardes, estamos en la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación de la Nación. En la Biblioteca Nacional de Maestros, inauguramos la primera tertulia del año 2018, en nuestro año número 12, después de haber cruzado por distintas temáticas y expositores. La filosofía de las tertulias consiste en poner en valor los fondos antiguos de la Biblioteca Nacional de Maestros, sus fondos históricos, históricos de educación, lingüísticos, de pensamiento... ...y de alguna manera invitar a profesores, académicos, tesistas, escritores, que hagan un puente entre sus estudios, sus investigaciones y los fondos que nosotros tenemos. Esta es una tertulia especial, porque con ella estamos cerrando la muestra, el homenaje que hemos hecho a Leopoldo Lugones, director de esta biblioteca durante 23 años... ...llamada El Hacedor, y para ello hemos invitado a Diego Ventiveña, que va a tratar una de las partes o una de las facetas menos exploradas de Lugones... ...que son sus estudios lingüísticos y etimológicos. Así que muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Gracias a vos, Graciela. Gracias al público, a vos, a todos por la invitación y por la posibilidad de comunicar algunos aspectos de la investigación... ...que estoy llevando adelante en este momento, no únicamente en torno a Lugones, sino en torno a varios intelectuales de la época del modernismo... ...enfatizando básicamente las posiciones que ellos fueron asumiendo en esos años en torno a la cuestión de las lenguas en general, no únicamente del castellano... ...y a las implicancias culturales que tiene, las implicancias políticas, las implicancias sociales y a los diálogos que hay entre ellos y a las disputas que hay entre ellos. Claro, sí, justamente tomar la lengua como lo tomaban Lugones o Ricardo Rojas y Coetáneos... Claro, claro, un poco vamos a hablar de eso también. Un tema de ciudadanía, de idioma nacional, de patria, esa construcción. De región también. Las regiones y los regionalismos. Y además también, bueno, la exploración tan interesante de un Lugones casi políglota, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante contar que, bueno, vos estuviste visitando o haciendo un stage en el despacho mismo de Lugones y trabajaste con, digamos, todas las notas manuscritas de Lugones acerca de distintas palabras con las cuales iba teniendo sus contendas y tensiones. Sí, exactamente. Y ahí es donde demuestra el poder lingüístico, la posibilidad incluso del trazo fácil y estético cuando escribe el árabe moderno, el griego. Sí, totalmente, sí. El sentido de estar acá también es altamente significativo porque gran parte de todo esto que vamos a charlar fue tramado acá, pensado acá, escrito acá, proyectado acá. Y acá hay muchísimos materiales todavía que tienen que ver con poder recorrer los trazos de ese trabajo y poder seguir un poco todo el proceso de ese trabajo a partir de, a partir básicamente de dos materiales, ¿no? O sea, las fichas. Sí, las fichas que encontramos manuscritas. Que muchas se encuentran todavía dentro de los propios libros que Lugones manejaba. Y por otro lado, el conjunto de notas marginales. Ah, que salió en el monitor de las notas. Ah, la marginalia también. Sí, sí, sí. Las notas marginales en algunos textos, ahora también vamos a hablar un poco de eso, son altamente significativas. Sí, y también su trabajo que fue publicando en el monitor de la educación a través de, digamos, notas casi de hemerografía, ¿no? Es así que después, bueno, costumamente constituyen su diccionario, ¿no? Sí, exactamente. De cómo toma él desde un castellano más criollo, ¿no es así? Exactamente. Ensalzando esa particularidad para que, bueno, fuera un instrumento a que todos pudieran acceder. Sí. Así que, bueno, voy a leer un par de datos sobre, que es muy largo tu CV, pero es importante. Igual, en las tertulias, yo quiero también avisar que estamos transmitiendo en Facelive y que también, como siempre, las tertulias se editan en Facebook. Y también, así como nosotros tenemos esa capacidad archivística de, o existía, de guardar los papeles, ahora, bueno, lo que hacemos es poner, digamos, los nuevos formatos, los nuevos soportes, sale en Facebook, pero también es guardado en el repositorio. Así como vos pudiste ver esos trozos, esos papeles amarillendos con la letra de Lugones, esperemos que las nubes preserven, no es así, todo el material que estamos poniendo, porque es la única forma de preservar estas charlas, ¿no? Sí, sí, sí. Y después también, la posibilidad de que muchas, nuestras redes en el interior, en las redes federales de la biblioteca, las bibliotecas escolares, especialmente los institutos de formación docente, muchas veces trabajan con estos materiales, los profesores de lengua, de historia, y los usan también para sus clases. Claro, claro. Y forma parte de la cátedra de literatura siglo XX en la UBA y también en los estudios literarios latinoamericanos en la Universidad 3 de Febrero, ¿no es así? Sí, sí, sí. Bueno, ha colaborado con diarios, revistas, es ensayista, también ha publicado y ha dado conferencias en muchísimos países, así que bueno, y sus textos también fueron traducidos al italiano, al portugués y al inglés. Y con Daniel Link, que fue uno de los primeros que dio charlas aquí, trabajando Pizarnik, ¿no es así? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, sí. Bueno, dirige la colección Pep de la... ¿Qué tal? Sí, la editorial. Pevete, la colección Pevete. Pevete, eso, Pevete. Sí, Pevete. De la editorial de la Universidad 3 de Febrero. De la editorial de la Universidad, sí, una editorial universitaria. Sí, sí, qué buena. Bien, que son básicamente algunas citas, como para que podamos leerlas con mayor tranquilidad, y algunas imágenes de los materiales que tienen que ver con lo que estábamos charlando recién, es decir, imágenes de archivo de algunas notas etimológicas de Lugones, y algunas notas escritas marginales en algunos de los libros que Lugones usaba en todo este proceso. Y por otro lado, vamos a ver algunas imágenes de algunas notas publicadas en los medios de la época, básicamente en el Tierra de la Nación. Mi punto de partida son los años 1923 y 1925, ese pequeño arco de tres años, cuando Lugones va publicando en el diario de la Nación una serie de artículos que están dedicados específicamente a la cuestión etimológica y que anticipan un trabajo más sistemático que Lugones va a emprender a partir de 1931, también esto lo estuvimos charlando hace un rato con Graciela, en las páginas del Monitor de la Educación Común, el órgano del Consejo de Educación, donde él va a ir publicando a partir de 1930, o sea, unos años más tarde, de manera más sistemática, más organizada, una serie de notas etimológicas que finalmente no va a poder completar. Ustedes saben que, bueno, Lugones muere, se suicida en 1938. Habitualmente se dice, con razón, que cuando Lugones se suicida, está en pleno proceso de escritura de un libro que es sustancial en el diseño cultural que él hace, que es el Roca, la vida de Roca, pero no se suele decir que al mismo tiempo dedicaba gran parte de sus días a la elaboración de esas notas etimológicas y a un proyecto muy, muy, muy ambicioso, que es un proyecto que uno piensa que no es un proyecto que un solo hombre puede realizar con las herramientas que una biblioteca, una serie de bibliotecas como las de Buenos Aires disponían en ese momento, que es un gran diccionario etimológico del castellano, del uso cotidiano del castellano, en la que él está absolutamente inmerso también. Y es un proyecto que, obviamente, como el Roca, va a ser publicado póstumamente, recién se va a publicar en 1944, bajo el título del Diccionario Etimológico del Castellano Usual, bueno, era el título que él había proyectado, que es un volumen que edita la Academia Argentina de Letras en ese momento, muy voluminoso, pero que en realidad no llega a completar la letra A, la serie de entradas que ustedes van a ver en ese volumen, que finalmente se editó, no llega a completar la letra A. O sea, es un proyecto del cual nosotros tenemos simplemente la punta inicial, pero que en parte podemos ir siguiendo a partir de otro tipo de trabajos, como por ejemplo esta serie de notas etimológicas que, entre 1923 y 1925, Lugones va publicando en el diario La Nación. Esas notas son dos notas dedicadas a explorar algunos aspectos del léxico castellano de origen griego o de origen aparentemente griego en el imaginario de Lugones, dos de las notas están dedicadas a eso, y ocho notas, mucho más, las ocho notas siguientes, están dedicadas a pensar los antecedentes arábigos. En principio me parece importante tener en cuenta que esos textos fueron publicados como notas en un medio de circulación masiva, como era el diario La Nación. Porque habitualmente, bueno, nosotros leemos o solemos leer series de artículos de autores importantes, como es Lugones, extrapolando esos artículos de la materialidad concreta en la que esos artículos fueron concebidos, fueron publicados, circularon y fueron leídos. Y en ese sentido me parece importante tratar de reponer un poco algunos elementos de ese complejo mundo cultural en el que Lugones está interviniendo. Que es realmente un mundo muy complejo y muy interesante y muy significativo para lo que tiene que ver con la formación de los estudios en torno a la lengua y la literatura en nuestro país. O sea, cuando Lugones va publicando esta serie de artículos, se van a dar algunos procesos y se van a dar algunos fenómenos que son absolutamente constitutivos para el estudio de la lengua y de la literatura en nuestro país y que van a tener profundísimas implicancias en los años siguientes. ¿Por qué? Porque justamente en el año 1923, o sea, en el centro de esta serie temporal, comienza a funcionar en la ciudad de Buenos Aires el Instituto de Filología, proyectado, impulsado en su momento por otra de las grandes figuras intelectuales contemporáneas a Lugones, una figura que a mí también me parece que es fundamental y sin la cual creo que muchas de las acciones y de los textos de Lugones no se entienden demasiado, que es la figura de Ricardo Rojas. Se ha investigado mucho, se ha dicho mucho sobre ambos porque, bueno, son de alguna manera las grandes, junto tal vez con José Ingenieros, las grandes figuras intelectuales de las primeras décadas del siglo XX que funcionan como intelectuales pedagogos. Digamos, ambos se piensan, sin tener una formación pedagógica específica y sin tener ni siquiera una formación universitaria específica, se piensan como intelectuales pedagogos. Y se insertan de diferente manera en el sistema institucional argentino de esos años. Lugones, bueno, como sabemos, básicamente a partir de su inserción en el Ministerio de Educación, su trabajo en diferentes ámbitos del Ministerio y finalmente, bueno, su lugar de trabajo y de proyección intelectual va a ser este lugar, digamos, la Biblioteca del Maestro, absolutamente ligada y atravesada por lo que va a ser la política de Lugones de compra de libros, de organización de la biblioteca, etcétera, etcétera. Digamos, un organizador realmente importante. Del mismo modo en que lo era Rojas, o sea, eran figuras que se pensaban como figuras muy activas desde el punto de vista de la práctica y de la organización cultural. Rojas va a actuar básicamente en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, básicamente en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Va a llegar a ser rector de la Universidad de Buenos Aires en esa misma década del 20. Y desde ahí, desde ese lugar, bueno, impulsa muchas acciones institucionales altamente significativas. Por ejemplo, la fundación de los institutos de investigación de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, básicamente. El Instituto de Literatura Argentina, que hoy lleva el nombre de Ricardo Rojas, en homenaje a esa gran acción fundacional. Y junto con ese primer instituto de estudios literarios, proyecta el Instituto de Estudios Lingüísticos, que va a llamarse finalmente Instituto de Filología, para el que Rojas convoca a filólogos formados científicamente, que trabajaban en el ámbito de la lingüística y de los estudios literarios, con una formación científica, académica, universitaria, altamente reconocida, cosa que, bueno, Lugones u otros intelectuales argentinos no podían de ninguna manera demostrar, porque efectivamente no la tenía. Su formación había pasado por otro lado y su legitimación intelectual había pasado por otro lado, no por las aulas universitarias y no por las prácticas que nosotros hoy entendemos como aceptables desde el punto de vista científico. Por eso Rojas va a llamar a Menéndez Pidal Bueno, por ejemplo, acá tiene la edición de un texto capital en los estudios lingüísticos en castellano, que es la gramática histórica de Menéndez Pidal con toda una serie de anotaciones hay muchas anotaciones en el texto de Lugones ya desde la portada, ya desde la primera página. Rojas llama a Menéndez Pidal para que desde Madrid se dirigiera de alguna manera las actividades del Instituto Argentino. Menéndez Pidal no puede, no quiere, no le interesa en ese momento desplazarse de Madrid hacia Buenos Aires, pero envía a Buenos Aires de acuerdo con Rojas a alguien que en ese momento era muy joven pero que con el tiempo se va a transformar en un personaje muy significativo en los estudios lingüísticos históricos en lengua española que es Américo Castro. Ustedes saben que muchos años más tarde Borges va a escribir uno de sus ensayos más polémicos y más eficaces contra Américo Castro en el famoso ensayo de las alarmas del doctor Américo Castro que es una impugnación de las posiciones muy críticas y muy negativas de Américo Castro en torno al modo en que él percibe que el castellano se usa en nuestro país básicamente en esta ciudad en la ciudad de Buenos Aires lo cual produce la contraofensiva de los intelectuales argentinos. Lugones es uno de los que participa de esa acción y hay que entender esta serie de textos etimológicos en tensión con por ejemplo en tensión con ese proyecto académico en tensión con ese proyecto científico encarnado en el Instituto de Filología. En el libro de narración van a aparecer permanentemente alusiones en los mismos años en que Lugones va a ir publicando estas primeras notas etimológicas van a aparecer toda una serie de referencias de las actividades del Instituto de Filología. Se seguían públicamente las actividades del Instituto de Filología como un lugar culturalmente significativo y en las páginas de la Nación en las mismas páginas donde Lugones publicaba sus escritos etimológicos bueno no se ve el detalle me interesa básicamente ver la disposición y los titulares. Esta es una de las notas de marzo de 1924 o sea en pleno periodo de intervenciones etimológicas de Lugones dedicada al cambio de poder el cambio de gerencia el cambio de dirección el traspaso de dirección del Instituto de Filología de Castro que se va a Estados Unidos y de Miralles que es otro de los filólogos formados por Menéndez Pidal que va a ocupar la dirección del Instituto hasta que bueno hay un par de cambios más hasta que a fines de la década del 20 llega otro personaje español altísimamente significativo en este caso también por la cantidad de tiempo que estuvo en nuestro país que es Amado Alonso de hecho hoy en Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires se va el nombre del doctor Amado Alonso esos doctorados digamos que ni Lugones ni Borges ni Rojas podían bueno en el caso de Rojas era más un reconocimiento institucional que otra cosa digo pero esta es esa idea del doctor académico hispánico formado en la tradición hispánica como ámbito de legitimación creo que no es algo que tengamos que perder de vista y que la materialidad del diario e ir siguiendo el día a día del diario y las publicaciones del diario en torno a la actividad del Instituto de Filología que se cubre digamos no se cubre como se podía cubrir no sé un evento futbolístico o automovilístico no es que se cubre de la misma manera pero hay cierto interés de difundir esas acciones y en esos mismos años de los primeros escritos etimológicos de la primera serie etimológica además Américo Castro el primero de los directores y seguramente el más polémico de los directores que tuvo en el Instituto de Filología interviene también y eso bueno hay investigadores que han trabajado todo el epistolario de estos intelectuales el epistolario de Rojas con Benéndez Pidal el epistolario de Rojas con Américo Castro el epistolario de Américo Castro con sus alumnos o de Benéndez Pidal con sus alumnos donde le pedía a Benéndez Pidal que intervinieran sus alumnos en el debate público que no se que no se tuvieran únicamente una acción puramente universitaria o que no se tuvieran una acción puramente académica sino que tuvieran en cuenta permanentemente la llegada a un público culto no estrictamente universitario pero que les permitiera a ellos generar una opinión pública favorable a las acciones del Instituto de Filología entonces eso me parece un dato también altamente significativo por otro lado en estos mismos años y acá bueno vemos una imagen en relación con eso al mismo tiempo en que Lugones iba publicando la serie etimológica Ricardo Rojas en las mismas páginas del diario de la Nación y en este caso en el mismo suplemento cultural y a veces compartiendo páginas muy cercanas unos de otros o días muy cercanos semanas muy cercanas bueno el suplemento salía los domingos las páginas culturales históricamente en el diario de la Nación salieron los domingos de un domingo a otro tal vez y se iba alternando la publicación de uno de los grandes textos de Ricardo Rojas que es Eurindia que es el uno de los grandes textos teóricos de Ricardo Rojas después de la después de la publicación de la historia de la literatura argentina que Rojas va haciendo en los años anteriores en estos años está más bien abocado a elaborar una estética a partir de ese trabajo concreto que he hecho con la literatura argentina de elaborar una estética que tuviera como horizonte no únicamente nuestro país no únicamente la argentina sino que tuviera como horizonte el mundo americano la América hispana la América latina en ese sentido va elaborando todo un conjunto de categorías estéticas que aparecen resumidas bajo el concepto general de lo euríndico y de ahí se va a publicar en 1924 después de que gran parte de eso fue publicado había sido publicado en entregas en el diario de la nación hay que tener en cuenta que ese proyecto lo que planteaba era la idea de la idea de la conjunción cultural la idea del mestizaje cultural como rasgo distintivo de la América de nuestra América un poco retomando ahí algunos planteos que ya estaban presentes en los intelectuales modernistas clásicos algunos planteos que estaban presentes en el propio Darío algunos planteos que estaban presentes en Martí digo el propio Darío porque tanto Rojas como Lugones habían tenido una relación estrecha con Darío habían sido más jóvenes que él y ambos habían sido impulsados por la figura de Darío ya muerto en este momento ya fallecido ese proyecto euríndico planteaba la conjunción en todos los niveles digamos pensar la estética y la condición americana implicaba pensar la presencia de elementos europeos donde lo hispánico obviamente ocupaba un lugar preponderante en conjunción con las distintas culturas americanas preexistentes obviamente a la llegada de los europeos y que básicamente habían tenido todo un desarrollo cultural autónomo habían desarrollado una cultura autónoma con respecto a las culturas europeas antes de la llegada de los españoles y eso no estaba absolutamente borrado y desaparecido como muchas veces se pensaba desde la argentina a diferencia de lo que sucedía en otros contextos americanos como perú o como méxico eso no estaba absolutamente borrado sino que había una serie de elementos concretos a partir de los cuales pensar la persistencia también de tradiciones indígenas implicadas implicadas en esa tradición común en los distintos ámbitos él hace todo un análisis de la arquitectura de la literatura etcétera pero también en el ámbito de la lengua la lengua tal como aparece en los distintos ámbitos latinoamericanos no puede pensarse sin el aporte y es el término que usa rojas sin el aporte sobre todo en el plano del léxico en el plano de las palabras que las diferentes lenguas indígenas van ofreciendo al tronco común que es el tronco español que rojas siempre también mantiene la idea de un tronco común hispánico es lo que permite pensar esa comunidad latino hispanoamericana básicamente pero con matices esos matices regionales o nacionales no pueden ser pensados sin el aporte de las diferentes lenguas indígenas básicamente en el caso argentino rojas lo que plantea es argentina es un triángulo es un cuño una cuña donde confluyen las tres grandes lenguas de las tradiciones indígenas prehispánicas los tres grandes en la zona del norte la presencia del quechua del quichua que para él era muy sentido porque Rojas era santiagueño y había escuchado el quichua desde sus primeros años él lo llama araucano o lo llamaríamos más bien mapuche él usa el término muy cuestionado de araucano para la población patagónica recientemente sometido a un proceso como ustedes saben muy violento de incorporación al estado nacional y la presencia del guaraní en las provincias del litoral entonces lejos de no tener como que decía un poco el imaginario blanco europeo lejos de no tener presencia indígena en la argentina es una de las pocas regiones de américa o quizás la única como territorio nacional donde confluyen las tres grandes o sea él intenta cambiar absolutamente el ámbito de discusión y el panorama y el panorama lingüístico de lo que es nuestro país esto hay que tener en cuenta hay que tenerlo en cuenta también o sea al mismo tiempo que se estaban organizando los estudios filológicos donde los españoles los filólogos españoles que vienen básicamente están preocupados por mantener y sustentar la idea de una unidad del español continental con la preeminencia básicamente del castellano de la castilla la vieja centralmente hay otros proyectos culturales que a veces confluyen porque Rojas está un poco aliado con ellos pero que plantean cuestiones que no son exactamente las mismas creo que para entender también el modo en que va a operar Lugones con sus notas etimológicas hay que tener en cuenta también este factor por la presencia de Rojas y el proyecto Euríndico como gran proyecto cultural que existe en la universidad porque Rojas es profesor universitario pero que se plantea como un proyecto cultural también por fuera de la universidad digamos como un proyecto que involucra los sectores sociales por fuera de la universidad esos mismos años entre 1923 y 1925 además son años de fuerte figuración pública de Lugones justamente en 1924 en el medio digamos de este proceso el 9 de diciembre de 1924 en la ciudad de Lima y este es un hecho histórico que lo va a marcar absolutamente a Lugones y que va a marcar creo toda su lectura posterior hay un hecho bueno muy conocido que es que Lugones invitado especialmente por el gobierno de Perú como figura intelectual prominente de la Argentina para celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho que es la última batalla de la guerra de independencia de las nuevas naciones americanas contra el imperio español en ocasión del centenario y ante las autoridades peruanas y ante otros intelectuales americanos también invitados en esta ocasión pronuncia el famoso discurso de Ayacucho en realidad un poco antes había pronunciado una serie de discursos Lugones en el Teatro Coliseo que fueron publicados después bajo el título de General de Acción que también plantean una deriva cada vez más totalitaria una deriva cada vez más militarista una deriva cada vez más ligada con un proyecto democrático que él ve agotado un proyecto relacionado con la república con la democracia con la constitución en la que había él creído fuertemente en las primeras décadas del siglo XX pero que con la crisis de la primera guerra mundial con el desarrollo de la revolución soviética con el acercamiento que él tiene al principio a la revolución soviética para después denostarla con la marcha sobre Roma de Mussolini en 1922 que ahí le empieza a interesarle como una opción política sensata para él se va acercando cada vez más a posiciones autoritarias y hay que tener en cuenta que los escritos etimológicos no están por lo menos es lo que quiero plantear no son absolutamente independientes de esos procesos en parte esos procesos esos procesos ligados con proyectos políticos tienen como herramienta o como tienen como pierna o como parte de su mecanismo proyectos culturales y proyectos en torno a la lengua como puede ser el proyecto etimológico de Lugones eso por un lado le da una gran figuración pública a Lugones porque es objeto de una serie de debates y sobre todo de impugnaciones de intelectuales americanos en todo el continente digamos desde México hasta Chile ese discurso tiene un eco generalmente negativo generalmente para criticarlo de hecho muchos grandes intelectuales que estaban cerca de Lugones y que lo respetaban mucho como escritor y como intelectual quedan un poco azorados tengan en cuenta que por ejemplo uno de los personajes más significativos bueno algunos lo consideran el personaje más significativo para el marxismo latinoamericano que es Mariategui era un admirador de Lugones de hecho ahí está la dedicatoria de los siete ensayos de interpretación el libro digamos creo que es el libro más característico del marxismo latinoamericano de la de la de la primera mitad del siglo digo no es la idea de que Lugones era una especie de cuco de monstruo ultraderechista al que al que se ignoraba y por otro lado ese mismo año 1924 a Lugones y eso también tiene que ver con la figuración pública de él lo invitan para la sociedad de naciones lo invita la sociedad de naciones en ginebra el embrión de lo que después va a ser la organización de las naciones unidas lo invita junto con personalidades absolutamente prominentes de la vida científica e intelectual del mundo no únicamente de América Latina porque ahí lo invitan junto con a Ray Berson el genial importantísimo filósofo francés que tiene palabras muy interesantes con respecto a Lugones con respecto a la poesía de Lugones en esa ocasión y junto a Albert Einstein digamos estamos hablando de una figuración internacional pública realmente importante en ese mismo año entonces y en ese mismo año cuando regresa se le otorga el premio nacional de literatura avalado por intelectuales e escritores de diferentes generaciones y de diferentes orientaciones políticas de hecho bueno Alfonso Nastorni que era amiga de él y fue avalada por él firma pero también firma Borges que era muy joven en ese momento y que en ese momento está en plena tensión con Lugones sin embargo firma y avala que se le dé el premio nacional de literatura en 1924 con lo cual ese Lugones que está interviniendo en el debate en posiciones con respecto a la lengua es un Lugones altamente legitimado en el en el aparato cultural en el sistema cultural pero ya muy conflictivo desde el punto de vista de sus posiciones es un momento realmente interesante en la vida intelectual argentina y es un momento creo realmente interesante en la vida intelectual de Lugones esas notas esto es bueno un poco el marco el marco en el que Lugones va a intervenir un marco cultural complejo donde hay diferentes actores que están funcionando y diferentes posiciones con respecto a la lengua yo les decía los primeros las primeras dos notas van a estar dedicadas a lo que él llama antecedentes griegos esas notas comienzan a publicarse en enero de 1923 y es significativo que estén dedicadas a tomar determinados elementos léxicos del castellano americano básicamente del castellano argentino y básicamente del castellano que se hablaba en el interior del país si uno rastrea ese conjunto son 10 notas en total esas primeras notas etimológicas si uno rastrea esas notas lo que va a ver es que hay una serie de términos de elementos léxicos que Lugones va a ir planteando como objeto de estudio etimológico y en su enorme mayoría son términos de uso no de uso urbano no lo que era el desarrollo en ese momento del habla de las grandes ciudades básicamente de Buenos Aires que era el objeto de escarnio básicamente y el objeto contra el que polemizaban las posiciones más normativas en relación con la lengua por la mezcla con las variedades inmigratorias etcétera etcétera en su propia provincia la provincia de Córdoba y Santiago del Estero y todo lo que son las zonas centrales es significativo que elija esa zona en la medida en que es sobre todo Santiago del Estero una zona histórica es la primera de las ciudades argentinas o sea es el español de alguna manera más arraigado en el territorio y en ese sentido es el que más le interesa el español del norte de la provincia de Córdoba que era su zona era también un español en continuo con el con el con el español santiagueño y en general todo el español del noroeste argentino es objeto de el análisis más detallado y en términos numéricos la mayor la mayor cantidad de términos que Lugones va a interrogar en este momento son de ese origen ¿contra quién lucha Lugones? porque en realidad hay que leer ese trabajo etimológico como un trabajo de lucha por un lado lucha contra las posiciones hispanistas acérrimas la idea de que en Argentina se habla mal la idea de que el español americano en general y argentino en particular es un español impugnable desde el punto de vista de algún tipo de normatividad que es la normatividad del castellano considerado entre comillas puro que es el castellano de Castilla la vieja con Toledo y las ciudades de Castilla más del norte de Castilla como paradigma contra eso Lugones va a operar va a decir no el castellano americano es tan legítimo y tan bueno entre comillas como el español de España no se puede pensar que ese castellano tiene algún tipo de marca en sí mismo que implica algún tipo de inferioridad eso es una intervención muy fuerte en el campo cultural argentino de la época digamos porque las posiciones normativistas hispanistas impugnatorias eran realmente importantes en el sistema educativo en los medios de comunicación en la vida cultural en general y Lugones parte de una reflexión sobre la lengua en polémica con el hispanismo la relación de él con España siempre fue una relación tensa de hecho cuando el gobierno de Irigoyen en estos años pone el 12 de octubre como día de la raza con todo lo controvertido que eso implica uno de los primeros intelectuales que públicamente sale a impugnar incluso sale a impugnar la idea de raza la noción de raza como paradigma del día 12 de octubre es Lugones y por otro lado la polémica es bueno acá tienen un fragmento de la segunda de las notas dedicadas a los antecedentes griegos contra lo que él llama el patriotismo regional que él bueno ya dice como puede ver en la nota ya aparecía en el payador como objeto crítico la idea de la afiliación indígena la idea de que hay una diferencia en el castellano argentino y en el castellano americano en general que hay que explicar por la presencia básicamente de elementos relacionados con las lenguas indígenas eso es un ámbito muy fuerte de impugnación de las notas etimológicas de Lugones por eso lo que van a hacer generalmente las notas etimológicas es hacer todo un trabajo de inmunización y acá yo tomo bueno en artículos en los que trabajé específicamente el tema tomo algunas ideas que vienen de la reflexión filosófica política contemporánea que tienen que ver con los desarrollos de la biopolítica básicamente tomo algunas ideas del filósofo Roberto Esposito el filósofo italiano Roberto Esposito en torno a la construcción de la vida como categoría política en términos de una construcción inmunitaria ¿no? donde la inmunidad tiene que ver con un trabajo sobre el cuerpo tiene que ver con un trabajo sobre la idea de la corporalidad en el sentido más estricto del término pero también tiene que ver y eso es lo que yo intento ampliar tiene que ver con un trabajo en torno a la lengua construir una lengua inmunitaria una lengua una lengua donde lo propio lo común es percibido en términos de lo que de lo que Esposito llama el munus el munus lo propio y eso implica construir barreras en relación con con elementos que aparecen vistos como extraños o como como expulsables o que se reintroducen en ese munus en esa inmunidad a partir de un trabajo ideológico discursivo y me parece que ahí está la clave del trabajo etimológico de Lugón del trabajo etimológico de Lugón es plantear que lo que los etimologistas anteriores habían planteado como como léxico de origen indígena pensarlo en realidad como pertenecientes a una tradición más amplia que él remite básicamente a dos a dos grandes universos lingüísticos prestigiosos letrados relacionados con grandes literaturas por un lado el mundo griego con el que él estaba obsesionado como muchos de los modernistas desde el principio del siglo XX bueno voy a resumir un poco porque en realidad hay mucho para decir con respecto a eso pero el Prometeo de 1910 es un gran proyecto político que tiene que ver con retomar los valores de la antigüedad griega y el Payador el texto que le dedica a la gauchesca y básicamente a Martín Fierro lo que intenta demostrar es que el gauche en realidad es una derivada la derivación cultural de un tronco mucho más amplio que en última instancia remite al paladín griego a través de la mediación de la cultura provenzal en la Edad Media del sur de Francia la llegada de eso a España y su traslado posterior a América y la persistencia de eso de esa cultura en nuestras pampas entonces por un lado le interesa lo griego y por otro lado lo árabe la mayor parte de los artículos van a estar dedicados a los antecedentes árabes obviamente porque es muy claro que gran parte del léxico hispánico es de origen árabe eso estaba claro pero por otro lado tiene que ver con un trabajo de inmunización de los elementos indígenas el elemento indígena que aparentemente puede ser remitido a un origen básicamente quechua o araucano o mapuche o guaraní pero él se detiene básicamente la mayor parte está dedicada a términos de origen quechua por la sonoridad por la presencia de la letra A podrían tener algún tipo de similitud con cierto léxico árabe entonces el trabajo que va a hacer él permanentemente es decir este término que los que los etimologistas dieron habitualmente como términos de origen de origen árabe en realidad tiene un antecedente en un antecedente en árabe y por lo tanto es árabe ahí hay un salto desde el punto de vista científico o sea uno puede decir esto es un trabajo que tiene un sentido cultural y político pero que a nivel científico no se sostiene o sea como etimologista Lugones no es considerado hoy como digamos tiene validez como ejercicio cultural ¿se entiende esto? pero no tiene validez como trabajo etimológico y de hecho no aparece citado en los etimologistas de la época ni en los lingüistas de la época hay que pensar que él está poniendo en marcha y exponiéndose públicamente hasta el escarnio poniendo el cuerpo en relación con algo que es un delirio por ejemplo pensar que quincho él pone varios pero bueno quincho quincho quincha quincho designa esa trabajación de junco dice una de las nota y barro como que se forman los techos y paredes de las cabañas por lo menos tejido de los dichos tres primeros materiales con que se entiende la carreta un poco la definición quincho está por ahí y ahí el típico trabajo de él siempre atender nada advierto que en árabe de verbería es decir en el norte africano y con ello vinculado a España directamente muchos lugares altos llamanse tecoroni tecoroni una forma que Dossi uno de los etimologistas suponen compuestas por el castellano corona y de prefijo bereberte fortalezas construidas en picos roqueños y los tacuruques en este caso está pensando ese término con el que en el litoral se designan los hormigueros son verdaderos reductos o fuertes cónicos de las hormigas por lo tanto como hay un término árabe cercano al campo semántico y que le suena parecido entonces debería ser árabe ahora en realidad está llevando adelante y está radicalizando un proyecto que ya aparecía en el payador un proyecto que aparecía ya en su en su análisis y en su estudio de Martín Fierro que había dicho en 1913 es ah no es la nota del 23 pero que remite al payador de 1916 en aquel estudio ese estudio de Martín Fierro ejentró un proyecto de diccionario etimológico de castellano usual para el que tengo estudiado ya más de 3000 voces iré eligiendo algunas de las más interesantes con propósito de la mera vulgarización que son estas primeras notas que a mí me parecieron interesantes y por eso me pareció me pareció que era un buen momento este para compartirlo con ustedes en parte por la dinámica son libres y son heterogéneas y no están no están pensadas con la estructura de las letras como el diccionario sino que es mucho más él realmente va introduciendo lo que le interesa discutir por otro lado porque se conectan con el proyecto del gran proyecto del payador de la análisis de la gauchesca y por otro lado porque anticipan la el trabajo sobre del diccionario específicamente en el que en el que él se va a insertar en el que él se va a concentrar a partir de 1930 acá hay algunas de las de las notas que él fue es simplemente para que tengamos una idea porque es muy difícil leerlas incluso la letra de él es muy difícil pero digo es interesante que persista gran parte de ese trabajo previo que él había hecho y quiero simplemente un segundito más mostrarles algunas fotos de un trabajo muy puntilloso que él va haciendo en algunos de sus libros es muy significativo el trabajo que él hace sobre un sobre un volumen que se publicó en 1910 que es el diccionario que el lingüista y filólogo alemán Rudolf Lenz había hecho en Chile Rudolf Lenz había sido contratado en Chile por el gobierno chileno a fines de 19 para organizar los estudios lingüísticos en Chile y se detiene en el análisis del español tal como es hablado en Chile y lanza una hipótesis muy fuerte y muy controvertida que es la explicación de los rasgos del español chileno por la persistencia de rasgos que tienen que ver con la lengua mapuche es un gran proyecto también un gran proyecto cultural muy significativo y muy legítimo legitimado desde el punto de vista académico porque Lenz era un académico formado en la más alta tradición lingüística del siglo XIX que era la tradición de las universidades alemanas y la tradición filológica alemana o sea viene con un alto una alta concentración de legitimidad científica y gran parte del trabajo que va a hacer Lugones es disputarle a Lenz la etimología y marcarle que en realidad lo que él ve como etimología como origen indígena en realidad no lo es entonces acá bueno hay una nota donde Lugones va impugnando a veces lo impugna al costado como ustedes pueden ver en el margen pero a veces no alcanza con eso y directamente la ficha la va desarrollando a medida que va leyendo Lenz ¿no? digamos en realidad las fichas muchas sobreviven fuera de los libros pero si uno ve el trabajo con los libros concretos también va viendo ese trabajo de apropiación bien bueno acá también hay notas donde él va a discutir está muy marcado el libro de Lenz o sea él se apropia del libro lo escribe lo subraya lo marca le pone que es una tontería al lado le pone que es mentira al lado o sea no tiene tampoco demasiados pruritos en ese sentido para pensar la materialidad de los textos como instancias de producción de conocimiento y de saber bueno básicamente quería comentarles esto transmitirles esto y creo que todo este trabajo en torno a la lengua que va haciendo Lugones es un trabajo en síntesis no es un trabajo con una fuerte implicancia cultural y política un trabajo muy controvertido un trabajo que quizás o seguramente desde el punto de vista científico hoy en día no se sostenga pero que desde el punto de vista de las acciones culturales y de los debates de la época es un debate altamente importante un segundito más en el debate que él va haciendo con los filólogos españoles básicamente con Castro hay artículos donde directamente debate Lugones va a decir no existe algo tal como un dialecto argentino porque él piensa que dialecto y muchos pensaban que el término dialecto hacía referencia a una variedad demasiado vulgar o demasiado ligada con una cultura no letrada o demasiado entre comillas inculta no es la idea de dialecto que hoy se maneja en la lingüística pero es significativo que muchos años después cuando Borges le debate en el texto sobre Américo Castro una de las cosas que dice Borges al principio es la Argentina adolece un término típicamente borgeano adolece de institutos de dialectología pero carece de dialectos también es una idea que científicamente no se sostiene porque hoy hay dialecto o sea cada variedad regional es un dialecto pero bueno digo las intervenciones de intelectuales como Borges o de Lugones hay que pensarlas también como grandes intervenciones culturales bueno básicamente quería comentarles esto y bueno les agradezco la invitación les agradezco la escucha